Este es el evento de contratación por apertura de sucursal de Integrity Staffing. Tenemos oportunidades de empleo inmediatas para puestos de selección, empaque, envío y recepción en almacenes de Amazon. Usted ganará un salario competitivo con pagos semanales y beneficios inmediatos. Durante nuestra apertura de sucursal, hacemos ofertas de trabajo instantáneo. Aplique personalmente hoy sin cita previa. Para más información, visite IntegrityTrabajos.com. No pierda su chance de un gran trabajo con beneficios. Aplique ahora. Integrity Staffing, su motor de oportunidad.